Por ejemplo, han mencionado que es exagerada la presencia policial y militar. ¿Tú también lo consideras así? ¿Que hay gran contingente policial y militar? Mira, para hacer honor a la verdad, Viviana, hemos observado movilización de agentes de la Policía Nacional, pero no en gran cantidad. Según lo conversado con el general Abel Gamarra, quien es el jefe ejecutivo de operaciones policiales, de quien tenemos algunas declaraciones que vamos a escuchar dentro de unos segundos más, él indicó que se ha desarrollado un trabajo de distribución de estos agentes, no solamente en la ciudad de Cajamarca, en el centro de Cajamarca, sino también en otras provincias de esta región. A propósito de ello, vamos a escuchar precisamente sus declaraciones. ¿Cuántos agentes del orden fueron movilizados para estas acciones que ustedes están realizando? Tenemos el número suficiente como para poder manejar eso, no tenemos la cantidad que por ahí se rumoreaba que tenemos miles, no llegan ni a mil policías, entonces tenemos personal suficiente aquí en la zona y los dispositivos están impuestos y se ha evitado, como les repito, la alteración del orden y estamos desde el día de ayer, entonces se ha redoblado el servicio a partir de las cero horas de hoy. En las primeras horas de hoy, un grupo de personas que están protestando en esta jornada se ubicaron en la carretera que llegan a Bambamarca. ¿Cómo se solucionó este problema? Sí, simplemente llegaron más o menos como 100 personas que habían bloqueado la pista con unos troncos y conversé con ellos, les hice entender que si esto es pacífico, pues no deben desbloquear porque estaban cometiendo un delito, ellos se reunieron y accedieron, van marchados hacia la plaza de armas y la pista la comenzamos a desbloquear. ¿Cómo se ha manejado el tema este del acceso a la plaza de armas? Porque en la madrugada se han cerrado los accesos y continúan cerrados. Se han cerrado el acceso solo a vehículos, para no congestionar eso. La gente está pasando, como ustedes ven, la gente está transitando libremente y miren la cantidad de público que tiene esta manifestación. Creo que la gente se ha dado cuenta de que la gente quiere tranquilidad, quiere orden, quiere paz, la gente quiere trabajar tranquilo. Entonces, la policía está haciendo lo suyo, dándole garantías para que el desarrollo de las actividades económicas y la seguridad ciudadana, pues, se lleve a cabo normalmente. ¿El contingente envía especialmente para esta situación va a permanecer por cuántos días más en esta parte? Sí, se debe estar hasta el día viernes y ahí se van a retirar, porque nosotros tenemos, actualmente tenemos previstos una marcha, una manifestación de transportistas, que vamos a conversar con el alcalde para ver la posibilidad de que lo solucione directamente con el diálogo y para evitar que los transportistas salgan a las calles. La provincia de Selendín, en Bambamarca, que el último fin de semana registraron un momento de tensión, porque se hablan de actividades policiales y militares, disamiento de banderas. ¿Qué ha pasado en estos casos? No, ha habido personal del ejército en Selendín, pero simplemente ellos han hecho una presencia de seguridad en esa zona, pero no están a cargo del orden público. El orden público lo maneja la Policía Nacional. El orden, la seguridad a cargo de la Policía Nacional. Ellos, como ustedes pueden ver, aquí no hay nadie del ejército. Acá solo hay Policía Nacional. En Bambamarca ha habido también una manifestación y ya terminó hace más o menos una hora y media y la gente se ha estado retirando. En Chota también, ahí ha habido aproximadamente 200 personas que se han juntado y tampoco ahora ya no hay nadie. ¿No había ninguna coordinación entre la Policía y el Ejército para esto? No, 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 porque nosotros no hemos solicitado la intervención del ejército en esta zona. No, porque la Policía lo solicita a través del Ministro del Interior, pero no ha habido tal coordinación. La Policía ha sido suficiente como para poder controlar. Bien, Viviana. Entonces, lo que acabamos de escuchar son las declaraciones del General Abel Gamarra, Jefe Ejecutivo de Operaciones Policiales de la Policía Nacional, precisamente, dando algunos detalles de lo que tú nos estabas preguntando en estudios respecto a la movilización de los agentes de la Policía que han llegado a la ciudad de Cajamarca y a la provincia de esta región para poder salvaguardar, digamos, la seguridad durante estos días. Dime, Viviana. Respecto a lo que tú has observado de los pobladores que no están participando del paro ni de la marcha, ¿cuál es tu impresión de si estos están apoyando la medida tomada o más bien su actitud es de rechazo? Bueno, no quisiera entrar en una opinión subjetiva, pero lo que podemos observar durante todo el día que hemos estado recorriendo la ciudad es que muchos de los comercios han abierto de manera normal, a excepción, en todo caso, de los principales mercados de la ciudad. Estamos hablando del Mercado Central y el Mercado San Nicolás, dos centros de abasto que nosotros hemos visitado durante la mañana por mediar las 7, 7 y 30 del día de hoy. Según las personas que vienen acá, esos mercados generalmente abren al máximo las 6 de la mañana. Entonces, ahí sí, digamos, ha habido una actividad fuera de lo común, vamos a decirlo así. Es decir, aquellas personas... Ha habido presencia de comerciantes en las partes exteriores, de estos locales comerciales y también en establecimientos particulares, como por ejemplo los que se ubican en el perímetro de la Plaza Mayor y en otras calles y avenidas que son altamente comerciales. Es decir, aquellas personas que se oponen a esta medida, ¿lo hacen abiertamente? ¿Has recibido declaraciones de rechazo o de no apoyo a la movilización o al paro? Mira, las expresiones de esta naturaleza las hemos ido escuchando a lo largo de estos dos días que hemos permanecido en la ciudad. Hay gente que, por ejemplo, pasa a bordo de su vehículo, de repente en una bicicleta o de repente caminando y lanzan arengas en contra a la presencia de la labor del proyecto Oconga en la capital. Para serte sincero, no he escuchado en realidad algún tipo de presión abierta en el sentido afirmativo en torno a esta actividad minera. Pero como te vuelvo a repetir, es una cuestión muy subjetiva lo que yo podría decir en ese sentido. Jorge, respecto a la toma del... Estamos tratando de dar la información objetivamente en torno a lo que hemos estado observando en estos dos últimos días. Por supuesto. ¿Y qué nos puedes informar respecto a la situación de toma del campus de la Universidad de Cajamarca? ¿Tenemos entendido que varios estudiantes y docentes invadieron el campus y lo tomaron? Bien, respecto al tema que tú me estás mencionando, es una información que manejó algunos medios, hasta donde tenemos entendido nosotros, no fue una toma del centro de estudios, sino más bien fue las personas, los profesores y los alumnos se plegaron a esta manifestación. Incluso un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca llegaron hasta aquí, a la plaza mayor de la ciudad para participar de esta movilización que se estaba desarrollando. Más allá, no hemos registrado ningún tipo de acto de violencia en contra de las instalaciones de este campus universitario. Más allá, no hemos registrado ningún tipo de acto de violencia en contra de las instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca. Más allá, no hemos registrado ningún tipo de acto de violencia